Calzada de Calatrava ha recibido la visita del presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, quien ha comprobado las instalaciones de la nueva escuela infantil, un edificio que ha sido rehabilitado integralmente y que cuenta con tres aulas para niños hasta los tres años, junto a otra sala de usos múltiples y un comedor. Unas instalaciones con servicio de guardería que ver ha incrementado sus horarios con un aula específica para niños de cero a un año para facilitar la conciliación familiar. Nuestros niños, nuestras niñas tengan las mismas oportunidades de socializarse desde que tienen cero años, prácticamente desde su nacimiento, hasta que llegan a la universidad y de tener los mejores servicios y de tener las mejores instalaciones y los mejores cuidadores. De manera que creo que estáis en el camino correcto, que estáis haciendo lo que realmente es importante en estos momentos, que es que la gente que viva en Calzada, especialmente esas familias que tienen hijos y que necesitan conciliar, encuentren una respuesta a su preocupación de dónde dejar a sus hijos, a sus hijas, mientras ellos van a trabajar. Las instalaciones de la escuela infantil cuentan además con una climatización por suelo radiante por aerotermia, ventilación con recuperación de calor separado en ambas plantas, aseos adaptados y un ascensor. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina